Hola amigos, ¿cómo están? Soy el actor y cantante Edgardo Eliezer, de nacionalidad panameña, con residencia en México, toda mi carrera la he hecho en México. Y les recomiendo filmaciones Sotelo Chicago. Síganos, no se los pierdan. ¡Cállate! ¿Cómo quieres? No te olvides que estás tú, siempre tú, 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 siempre tú en mí me llamo. Me volviste, no sé, no puedo mirar nada, la solución no sé, no puedo mojarla y me dejando de vueltas, Madre y yo quiero, madre y yo no sé Como yo lo digo, siempre en mi mente Siempre en mi mente Estás siempre en mi mente Como hiciste para olvidarte Ayúdame ahorita Si en mi mente siempre estás Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Como encontrar la alimentación De olvidarte y yo quiero Olvidarte y yo no sé No encuentro nada, nada No encuentro nada, nada, nada Siempre en mi mente No encuentro nada, nada, nada Siempre en mi mente No encuentro nada, nada No encuentro nada, nada ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha! Actuación y canto. Actuación en Televisa, en Arturo, en Buscador de Reo, en Canto y en el Consejo de la Zona de México. Bueno, he hecho telenovelas como Destinando Amor, Cuidado con el Ángel, Alborada, La Chacala, Un Ancho al Corazón, Mentir para Vivir, entre otras. Y también películas, Perro de Pelea, Jaula de la Muerte, Tommy, varias películas que seguro aquí las han visto ustedes. Y actualmente pues estoy como siempre viajando, haciendo cosas aquí. Y acabo de llegar de Panamá, de México y estoy aquí ahora en Chicago. Pues me da mucho gusto estar aquí y con mi gente de México. Quiero mucha gente de México y pues aquí luchando también con México que también es mi segunda parte de las personas. Y pues también fui nominado a los dramas, con un disco que hice en día. Pueden contarme en YouTube, en Google, con Edgardo Elías, en Elías, en Elías, en Elías, en Elías. Y pues me da mucho gusto estarnos saludando desde aquí, desde mi canal favorito. Que la pasen muy bien. Adiós.